¡Devuelvan la guita! ¡Ahora devuelvan la guita! No va a pasar nunca, Vivian. No, 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 pará, pará, Dipi, pará, pará. No, la van a tener que devolver. La justicia determina lo que tienen que devolver. Más de 84 mil millones de pesos se van a decomisar bienes. Y yo doy un consejo. Si quieren decomisar bienes, miren en las manos a Cristina. Los anijitos en el reloj. Ahí tenemos varios miles de dólares. Te diría muchos millones de pesos. Reloj de 50 mil dólares, cadenitas de oro, pulseras. ¿Ahora la tienen en blanco o la tienen mucha en negro? O sea, ¿cómo vas por esa guita? Bueno, la blanca, ya lo sabemos, son los hoteles, el departamento de Recoleta, la casa en el sur. Habrá que determinar cuál es el monto de lo negro, que seguramente existe, porque no habrán podido blanquear todo lo que robaron. Es mucha plata. Son 84 mil millones de pesos. Lázaro Báez, en kilómetros cuadrados. Las Malvinas. Tres veces y media las Islas Malvinas. Sí. 22 veces la capital federal. Benetton, Lázaro Báez, eso es una joda, parece un chiste. Es el mismo tipo que hoy está viviendo en un country. Y que nunca habló, además, ¿viste? Es que nunca va a hablar. Y está vacinado. ¡Ah! ¡Ah!